Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a esta predicción. Sorpresa, no es tan sorpresa, el Monterrey está donde tenía que estar, pero bueno, sorpresa que la estamos haciendo. No nos convoquen para partidos internacionales. O al menos que haya un mexicano ahí metido. Sí, entonces por eso estamos haciendo una predicción de un partido que parece imposible para el Monterrey. Se enfrenta al poderosísimo Liverpool, campeón de todo en los últimos años, casi imbatible. Viene con Salah, viene con Sadio Mane, viene con Firmino, viene con un gran arquero Alisson, una gran defensa. Un gran técnico. Un estupendo técnico que a pesar de que no conoce al Monterrey, yo creo que para el día del partido lo va a entender perfectamente. Y va a saber cómo fue a cada una de las piezas de los fallados. Así que yo veo muy pocas posibilidades para el equipo mexicano en estas rondas de finales del Mundial de Clubs. Sí, Monterrey ya cumplió, tenía que hacer lo que estaba obligado, que era llegar a semifinales. Ahora pues se enfrenta a un equipo de bastante nivel, tiene que aprovechar este encuentro de bastante envergadura para tener experiencia. Pero como bien lo decías, un plantel que ha perdido solamente un partido en el año y fue en Champions, va líder de su liga, que es la mejor liga del planeta, y por 10 puntos de diferencia con el segundo lugar. Se ve muy complicado, muy difícil. Yo creo que el Turco, Bojamed y el Monterrey tienen que jugar a defender el marcador y tratar de poder aprovechar un espacio. Porque la diferencia es bastante. Y si vemos el historial de todos los equipos mexicanos que han enfrentado a rivales europeos en este Mundial de Clubes, han sido siete veces. Y no se ha podido ganar más que una sola vez los rayos de Necaxa en el año 2000, que derrotaron al Real Madrid y en partido por el tercer lugar y en penales. En este formato nuevo, que ya no está nuevo, ya es casi su decima quinta edición, desde el 2006 han habido cinco enfrentamientos de mexicanos contra campeones de la UEFA en esta ronda, semifinales, el récord es cinco triunfos para los campeones de Europa, obviamente, solo dos goles anotados por equipos mexicanos, 16 en contra. Es un dominio total, el marcador menos apretado o más apretado fue un 2-0 del Real Madrid ante... ¿Ante los potros del Atlante? No, ese fue 3-1 del Barcelona, el Real Madrid 2-0 al América. Ah, ok. Monterrey perdió en esta instancia contra un equipo inglés, el Chelsea 1-3. O sea que el historial está completamente en contra de este partido y es obvio, las distancias son muy grandes. Creo que el Monterrey tiene un plantel vasto, un plantel muy completo, uno de los mejores del fútbol mexicano. Yo sigo insistiendo que llega un poquito apresurado este torneo porque todavía tiene la final, pero bueno, no podemos poner eso de excusa cuando el Liverpool jugó este fin de semana en su liga, viaja a jugar este torneo. Creo que de ahí puede sacar ventaja el Monterrey. Es la única ventaja, ¿no? O sea que Monterrey ya está adaptado y en cambio va a llegar más cansado el Liverpool. Es lo único que puedo decir, pero yo me voy por un triunfo contundente del Liverpool. Quiero ver un buen partido. Quiero que el Monterrey trate de jugar al tú y por tú. Es lo que mejor hace el Monterrey. Si se defienden, a eso voy a esos números que te estaba diciendo. La ventaja de los equipos europeos, yo creo que varios de esos equipos mexicanos se han ido a defender y han salido goleados de todas maneras. Así que yo creo que es tratar de ponerle el partido, meterle un poquito de presión al Liverpool a ver si se encuentran un gol con esa presión y ver si de ahí, pues ahora sí amarrar el resultado. Yo lo veo muy difícil, veo un triunfo por al menos de dos goles a favor del Liverpool. Xavi Hernández decía que no ve tanta diferencia entre el Liverpool y el Monterrey. Así que la opinión de Xavi Hernández, yo se la paso como dato. Xavi es uno de los máximos profesionales de este deporte por mucho tiempo. Seguramente alguna pregunta a una prensa mexicana a la cual no quiso quedar tan mal, ¿no? Así que efectivamente estoy contigo y me quedo igual con una victoria de Liverpool. ¿Por un gol o por arriba de dos? No, yo creo que por dos goles, por dos goles, por dos goles. Bueno, entonces ahí está, el Liverpool está en la final del Mundial de Clubes de acuerdo a nuestra predicción. Así es. Gracias y gracias por seguir aquí en VamosDeportes.com Gracias.